En la calle de Lobato, intersección 9 de Julio, en este momento hay un accidente con un motociclista, un camión de la empresa Pibidori, y ahí como se puede apreciar están los medios de ambulancia, el CIES-107, atendiéndolo a una persona que está en este momento por ser intervenido por los paramédicos, por el personal de medicina, va a ser trasladado aparentemente. Están haciendo la instalación de la protección de cuello, se trata de un camión de la empresa Pibidori y un motociclista.